Vuelve a exponer en el mismo lugar que lo hizo hace 60 años con el grupo El Paso, porque él, Luis Feito, fue uno de los fundadores junto a los aragoneses Saura o Viola, con los que mantenía una estrecha relación. En el Palacio de Sastago, en Zaragoza, expone desde hoy su obra más reciente. No deja que nadie vea nunca cómo pinta, porque para él el proceso creativo es algo muy íntimo, así que incluso sus más allegados solo pueden ver su obra una vez que está completamente finalizada. Ahora podemos ver aquí su trabajo de los últimos 12 años. Es, ha dicho él mismo, la mejor exposición que le han hecho nunca, porque a sus 89 años, todo el mundo le pregunta por otras épocas, la de los 60, 70, 80, y esta, dice, es la mejor de todas las que ha tenido en su trayectoria y pensaba que no iba a verla expuesta. No pintamos para nosotros mismos. Lo más importante es cuando lo enseñas, cuando estos, como hijos mayores, se separan de ti y ya andan por el mundo solos. Y estos son los cuadros que Luis Feito ha pintado en los últimos 15 años. Para él, los mejores de su carrera, porque a cierta edad, dice, uno es un resumen de lo que ha vivido y él ha vivido mucho. Fue uno de los fundadores a finales de los 50, junto a Saura Oviola, del Grupo El Paso, y ha desarrollado su carrera en París, Montreal o Nueva York. A los 89 años, no pierde las ganas de pintar. Lo importante y lo apasionante de este oficio es la trayectoria, es ir conquistando cada día nuevas cotas, arañando en esa oscuridad que tenemos delante y sacando, y sacando, y sacando cosas. El talento sin trabajo, asegura, no sirve de nada, aunque para él 70 años dedicado a la pintura no han sido trabajo, sino el gustazo, dice, de vivir una pasión. Yo no intento transmitir nada, las cosas salen, y si transmiten algo, mejor. Si transmiten algo, es que lo llevo dentro. Si no tienes nada que decir, deja las brochas para otra cosa.